Estados Unidos destinará mil millones de dólares para el apoyo económico, la seguridad y la democracia en Centroamérica, aseguró el subsecretario adjunto para Centroamérica y el Caribe de Estados Unidos, Francisco Palmeri. Palmeri finalizó una visita a Nicaragua, donde se reunió en privado con el presidente Daniel Ortega y sostuvo encuentros con distintos sectores sociales del país. El plan de ayuda estará enfocado en el llamado Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, inmersos en una crisis de inseguridad. Los fondos incluyen 400 millones de dólares para la promoción del crecimiento económico, 300 millones para la seguridad y otros 300 millones para la democracia.